Música El miércoles 31 de agosto se realizó en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad una nueva ceremonia de entrega de diplomas del programa UPAMI, el espacio universitario específico para los adultos mayores que funciona en nuestra Universidad. Del acto participaron el rector, licenciado Ernesto Villanueva, el director ejecutivo de la UGL 37 del PAMI, Gonzalo Saralegui, y el director del Centro de Política y Territorio, licenciado profesor Rafael Rufo. El PAMI como obra social tiene como misión mejorar la calidad de vida de los afiliados. Y cursos como el DUPAMI ayudan a que esto ocurra desde el punto de vista intelectual. El PAMI como obra social tiene que dar cobertura médica, y también estamos focalizados en mejorar la calidad de vida, ayudando, acompañando a los afiliados con actividades culturales como estas de UPAMI y con otras actividades físicas. Es un convenio que se hizo en el 2011 con la UGL 37 de Quilmes y la Universidad Jauretche para brindar cursos y talleres de manera gratuita a beneficiarios del PAMI. Tuvimos 40, fueron los primeros en el 2011, y llegamos a un pico de 400 en el 2014, en el primer cuatrimestre del 2014, hasta que la UNCI también abrió UPAMI. Ahí nosotros pasamos a tener una matrícula pareja de 250, 260 inscriptos por cuatrimestre. Y muchas de las palabras que ellos dicen es que les cambia la vida venir a la universidad. Hay muchos que son muy activos, que van a la pileta, a los centros jubilados, a yoga, y hay otros que no. Y que venir a los talleres fue el primer paso para socializar con pares. Yo hace ya cuatro años que vengo. Ahora últimamente estuve en periodismo, que es lo que me encanta. Estoy expresándome en un momento de mi vida muy lindo, que quizás no lo hubiera pensado cuando yo era joven. Es una cosa hermosa. Yo quiero que todos, toda la gente adulta, mayor, haga esto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.